¡A ver, esa corona es mía! Me fue confinado con... ¡Oye, viejo! ¡Pero una broma! ¡Pero iba a regresar! ¡Ahora vas a morir! Oye, tengo mucho sueño. ¡Le voy a robar este dinero! ¡Oye! ¡Detente! ¡Estás arrestado! ¡Venga! ¡Soy un bebé Boba Esponja! ¡Y voy a poner esto aquí! ¡Muy bien! ¡Color azul! ¡Ahora vamos con el color verde! ¡Y ahora con el amarillo! ¡Ah! ¡Se me olvidaba el rojo! ¿Lo ven? ¡Oye! ¿Dónde está el rojo? ¡Oye, no! ¡Oye, preciosa! ¿Ves lo que hace esto? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Di que sí! ¡Ahora vamos! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Qué hiciste! ¡El anillo! ¡A ver! ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Prendemos esto? ¿Tomamos otro? ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Sí, esto sí me gusta! ¡Oye, no! ¡No te pases, idiota! ¡Ah! ¡Esto se está quemando! ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tengo una cara de idiota! ¡Ay! ¡Estoy aquí encerrado! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Volveré! ¡Oh! ¡Perra! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos! ¡Huevos de mierda! ¡No! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Que de entre huevos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy un muñeco de nieve en formación Sí Me harán de hielo ¡Oh no! ¡Me están derritiendo! ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame idiota! ¡No! ¡Que no lo hagas!